A ver, ¿qué grupo quiere iniciar? ¿Alguno que se ofrezca? Empezamos, si quieren. Dale. Leo, bueno, nosotras hicimos, bueno, ¿hace cuánto tiempo produce? ¿La producción es familiar o individual? ¿Qué modo de producción realiza? ¿Cuántas hectáreas tiene de producción? ¿Le gusta su trabajo? ¿Qué mejoras tuvo en su vida tras la implementación del PAS? ¿Es el primer productor de la familia o viene de generaciones anteriores? ¿De dónde aprendió todo lo que sabe? ¿Le transmite sus saberes a los integrantes de la familia, ya sea hijos o nietos? ¿Qué relación tiene con el consumidor? ¿Se interesan por su forma de producción? ¿Tiene relación con otros productores? ¿Intercambio en conocimiento sobre producción? Esas. Bien. Recordame, la consigna, tenían que hacer una lista de preguntas que le daríamos a los productores del PAS. Muy bien. ¿Algún otro grupo? Laura, el núcleo era conocer qué producían y qué saberes tenían, cómo los habían adquirido, las necesidades que creían que todavía tenían de capacitación. Y sí, bueno, dale. Muy bien. ¿Siguiente? Leo. Si quieren. Dale, Félix. Bueno. Dale. ¿Qué los motivó en irse al PAS? ¿Qué cambios realizaron después de haberse unido al PAS? ¿Se aumentó la variedad de productos cultivados? ¿De dónde obtuvieron las semillas que utilizan? ¿En caso de que existieran, cómo controlan las plagas? ¿Utilizan algún tipo de abono o fertilizante natural? ¿Consideran que el programa cuenta con suficiente difusión en la comunidad? ¿Aumentó la demanda por parte de los consumidores? ¿La forma de producir que tienen actualmente es igual de productiva que otros sistemas de producción? ¿Cómo sabemos que un producto es agroecológico? ¿Notan cambios positivos en cuanto a la rentabilidad económica? ¿Qué futuro tienen sobre la producción agroecológica? ¿Y en su entorno de trabajo, si participa su familia? Bien. ¿Y el último grupo? Nosotros alguna de las que pusimos fue con qué lugares físicos cuentan para desarrollar las actividades. ¿Cuál es la visión a futuro que tienen del proyecto? ¿Qué impacto piensan que puede tener este proyecto en la sociedad o en la comunidad, si es factible? ¿Y con qué recursos sociales y económicos cuentan también para desarrollar esas actividades del proyecto? No sé, Ana, si querés leer las otras. ¿O para mí estas son las que más apuntabas a la consigna, digamos? Sí, porque las otras que pusimos era como el proyecto en general, pero las leo. Dale. Según los principios de esta organización, ¿cuáles son los objetivos para una alimentación sana, segura y soberana? ¿Con qué proyectos disponen para asegurar la disponibilidad de alimentos mediante los circuitos cortos? Y según los principios, no, eso ya después el resto lo dijo, según los principios de sustentabilidad, ¿cómo se integran las dimensiones que las componen? ¿Económica, social, ecológica y política? Como que quisimos abarcar un poquito más dentro de lo que es el proyecto. Bueno, hay que pensar en les destinatarias, ¿sí? Que no están haciendo cursos en la universidad y entendiendo las dimensiones ni de soberanía alimentaria. Por ahí sí, pero no lo sabemos. Tampoco sabemos si conocen las distintas dimensiones de análisis. Y bueno, eso es lo que sería importante porque si es una agrupación dentro del municipio que lo que quiere es avanzar dentro de un programa de soberanía e alimentación sustentable con este tipo de personas, yo creo que ahí está el kit de la cuestión, de que les expliquen a qué quieren llegar, cuáles son los objetivos de este tipo de proyectos. Y en base a esas preguntas yo pienso que, bueno, que ahí se resolverán si estas personas tienen, digamos, ese tipo de conocimientos o no, si ellos lo hacen porque vienen de una tradición de cultivo de la tierra. Yo creo que, yo lo pensé desde ese punto, de como hacer una pregunta más con respecto a una base que tiene este tipo de plan y ver si estas personas realmente lo saben o no y qué tipo de objetivos tienen. Eso es lo que yo me imaginé. Espera, vos estás hablando, Analia, de cosas que son puntos de llegada, no de partida. Es decir, que coincidimos contigo, que es muy importante que de llegada ellos logren apropiarse de un montón de conceptos que ustedes están trabajando. Pero primero que vamos a ejercer, ahora vamos a leer un texto de Bourdieu y vamos a ejercer la humildad. Por un lado, algunos quieren conocer mucho más de lo que es el foco y esto es un primer acercamiento. Entonces, vamos a acotar lo que vamos a poder hacer en una entrevista en general para conocer que hay que tener, como ya dijimos, muchas aproximaciones al objeto. En este caso, el objeto son los sujetos, son los sujetos que producen. Y por el otro lado, ejercer la humildad. No vamos a evaluar a nadie si sabe o no sabe, vamos a escuchar. Porque que yo sepa, ninguno de ustedes son productores. Creo que había una de las chicas que la familia producía. ¿Estoy en lo cierto? Bueno, con más razón. Nadie está adentrado a la producción. Entonces, vamos a ser un poquito más acotados y eso van a tener que trabajarlo para la vez que viene. Van a tratar de hacer una guía de entrevistas, guiados, pero lo que voy a hablar va a mostrar que es tratar de comprender, de escuchar al otro, de entender qué nos dice el otro, porque vamos a tratar de ver sus sentidos. Ni saber si sabe o no sabe, ni saber qué piensa políticamente del PAC, ni por qué se unió, solamente saber qué producen, cómo producen, cómo comercializan, digamos, en ver qué nos dicen de eso, qué aprendieron, porque hay dos grupos que se olvidaron de esa pregunta, de qué aprendieron o cómo aprendieron, desde que son productores o cómo aprendieron a ser productores, y qué creen que les faltaría aprender, que esa pregunta no la puso nadie, es decir, que estamos apuntando a relevar necesidades de formación o capacitación. Entonces, solamente que describan qué hacen, cómo lo hacen, cómo comercian, es decir, en términos de producción, cómo comercian, dónde podría ser, y cómo aprendieron lo que saben y qué creen que tendrían que aprender. Solamente eso. Yo sé que ustedes quieren saber un montón de cosas de los productores, pero todo no se va a poder en este primer acercamiento. Vamos a poder después ir ampliando, pero vamos a pensar en eso y no vamos a evaluar a nadie qué sabe y qué no sabe. ¿Sí? Vamos a escuchar, aprender nosotros, que somos los que no sabemos de la vida cotidiana de ellos. Y de eso nos habla Bordie, Lauri. Vamos. Vamos a presentar, a ver si puedo. Una pestaña. Y vamos a compartir este texto de Bordie que nos va a ayudar a reflexionar. Y después también yo quiero hacer un comentario que también nos puede ayudar a ustedes a pensar hacia dónde queremos llegar en esta primera aproximación de la que nos habla Claudia. Este texto es un resumen hecho por la cátedra desde el año 2018, pero tenemos el texto original, que si quieren se lo podemos compartir. Se llama Comprender y dice así. La relación de encuesta sigue siendo una relación social que genera efectos sobre los resultados obtenidos. Solo la reflexibilidad, método, permite controlar y percibir sobre la marcha los efectos de la estructura social en la que la entrevista se efectúa. Una comunicación no violenta. Una relación de entrevista es, en primer lugar, intentar conocer los efectos que pueden producirse sin saberlo a raíz de esa instrucción un poco arbitraria que está en el origen del intercambio. Con la condición de medir la magnitud y la naturaleza del desfase entre el objeto de la encuesta tal como lo percibe e interpreta el encuestado y el objeto que el encuestador le asigna, este último puede tratar de reducir las distorsiones resultantes o al menos comprender qué puede y qué no puede decirse las censuras que impiden expresar ciertas cosas y las incitaciones que alientan a hacer hincapié en otras. ¿Se comprende de lo que está hablando Gordí acá? ¿Se va comprendiendo? Sí. ¿Sí? Me dicen si no y le agregamos alguna reflexión. Asimetría. El mercado de bienes lingüísticos y simbólicos que se instituye en oportunidad de la entrevista varía en su estructura según la relación objetiva entre el encuestador y el encuestrado. Y el encuestado. Asimetría social, cultural, lingüística. Hay que reducir al mínimo la violencia simbólica que puede ejercerse a través de la encuesta. Esto es, establecer una escucha activa y metódica. No basta con actuar sobre lo que puede controlarse consciente o inconscientemente en la interacción, sino que también hay que actuar sobre la estructura misma de la relación y, por lo tanto, sobre la elección misma de las personas interrogadas y los interrogadores. ¿Acá esto se comprende este concepto de asimetría? ¿Que puede ser social, cultural, lingüística? ¿Y que Bordier nos plantea que hay que reducir al mínimo? ¿Lo van siguiendo? Sí. Bien. La imposición. Lauri. Sí. No, por eso, que cuando hablábamos de asimetría, que cuando ustedes ponían términos muy específicos del saber científico de ustedes, eso es lo que dice Bordier, que es una violencia simbólica. Porque lo ponés al otro en que sienta esa simetría. Entonces, los términos tienen que ser los más parecidos a los que utiliza el destinatario. Y no solo los términos. Todos los aspectos que vinculan a esa relación que se va a establecer al momento de hacer la entrevista. La imposición, la proximidad social y la familiaridad aseguran dos de las condiciones de una comunicación no violenta. No llegar a límites. Un ejercicio espiritual. Pero los mecanismos y subterfugios que pudimos imaginar para reducir la distancia tiene sus límites. El sociólogo puede, sin fingir la distancia que los separa, ponerse mentalmente en el lugar del encuestado. Que es una comprensión genérica y genética de lo que él es, fundada en el dominio de las condiciones de existencia y de los mecanismos sociales cuyos efectos ejercen sobre el conjunto de la categoría de la que forman parte y dominio de los condicionamientos inseparablemente psíquicos y sociales vinculados a su posición y trayectoria particulares en el espacio social. Hay hipótesis que se apoyan sobre una representación intuitiva y provisional de la fórmula generadora propia del encuestado para incitarla a develarse más completamente. La entrevista puede considerarse como una forma de ejercicio espiritual que apunta a obtener, mediante el olvido de sí mismo, una verdadera conversación de la mirada que dirigimos a los otros en las circunstancias corrientes de la vida. La resistencia a la objetivación. Se da un autoanálisis provocado y acompañado en el cual el entrevistado se interrogaba a sí misma con una intensidad expresiva. ¿Eso está mal redactado o qué nos pasó ahí? No, es la traducción. Es muy mala la traducción esta. Sí. Muy mala porque aparte utiliza entrevista y encuesta. Y encuesta como sinónimos. Como sinónimos, que no lo son. Ahora vamos a explicar eso. Es muy mala la traducción. Ahora, no sé porque yo tenía otro textito que estaba mejor la traducción. Pero bueno. Bueno, terminemos de leer. Expliquemos esa partecita, ¿no? Acá. A ver, ¿dónde estábamos? Está muy chiquito, Lauri. ¿No lo podés agrandar un poquito más? A ver, parate. A ver, ahí se ve más. Sí, ahí se ve perfecto. En la construcción realista, ¿no? Acá. Una construcción realista. El análisis de la conversación lee en los discursos no solo la estructura coyuntural de la interacción como mercado, sino también las estructuras invisibles que la organizan. Así, contra la ilusión consciente en buscar la neutralidad en la anulación del observador, hay que admitir que paradójicamente a la única espontaneidad es la construida mediante la construcción realista. La sociología sabe que debe darse los medios de poner en cuestión, está horrible la traducción, ¿verdad? Y en primer lugar, su cuestionamiento mismo, las preconstrucciones, todos los presupuestos que habitan tanto al encuestador como a los encuestados, y que hacen que a menudo la relación de encuesta solo se establezca sobre la base de un acuerdo de los inconscientes. Claro. Digamos, vamos a explicar un poquito acá que, de alguna manera, hay preexistencia de relaciones. Imagínense que en la escala social, el campesinado o los productores que trabajan con la tierra, primero la división social del trabajo, que el que hace trabajo intelectual es diferente al que hace manual. Esta sociedad divide el trabajo y da mayor atribución de sentido en términos valorativos, es decir, considera en mejor nivel social y también se paga un salario mayor a los que hacen trabajo intelectual que los que hacen trabajo manual. En líneas generales, por supuesto, los docentes universitarios somos una muestra de que eso no ocurre linealmente así. Pero la carga que tiene para alguien que está en nivel educativo de riesgo, alguien que accedió a la universidad, hace que esa relación, lo relacionamos con la simetría, esté en algún lugar puesta a esa diferencia social. Entonces, la construcción realista es saber que uno tiene que, cuando entabla el vínculo con el entrevistado, saber que tiene que disminuir todo lo posible ese distanciamiento o esos preconceptos. El mismo preconcepto tiene, en general, el que sabe hacer un oficio con los que somos inútiles para eso. Y entonces, también hay que buscar que no aparezca, que no suceda eso. Pero que bueno, que tiene que ser una construcción realista, que no. Es decir, que en realidad la neutralidad, la anulación de esas vinculaciones asimétricas, no van a desaparecer en ese vínculo chiquitito de acercamiento a una entrevista. Uno tiene que hacerlo, pero saber que hay cosas que no van a suceder, porque hay cosas que no van a suceder. Si yo me encuentro con una persona grande, de 60 años, y se encuentra con ustedes, de un poco más de 20, decididamente va a haber una cuestión diferencial por la experiencia de vida, nada más. Es decir, y esa diferencia es la construcción, lo posible es la realista. No más que esas. Los riesgos de la escritura. Esa porque todavía no vamos a escribir. Ah, bueno, listo. Lo podemos compartir. Sí. Entonces. A mí me parece importante agregar, con respecto a este primer cuestionario, o a estas primeras preguntas que ustedes delinearon, que piensen, si se acuerdan, en aquel video que vimos de los y las productoras que daban sus testimonios para el proyecto de comunicación comunitaria de la UNER. No sé si se acuerdan, por allá, al inicio de la pulsada, que hicimos un trabajo sobre los aprendizajes. Y no sé si recuerdan ese video donde los productores y las productoras relataban, contaban, qué producían, de dónde lo habían aprendido. Y es importante, teniendo en cuenta estos ejes que marcó Claudia, que cuando uno va a formular una entrevista, piense que lo importante es que el otro, primero, bueno, todo lo que plantea Bordier, ¿no? Ser conscientes de las asimetrías, no solo que pueda haber una asimetría con respecto al rol y a las diferencias en los niveles educativos que pueden marcar cierta distancia, va a haber diferencia con respecto a la edad, va a haber una distancia con respecto al vocabulario que manejamos. Hay que tratar de ser conscientes de eso y tratar de minimizarlo, pero tampoco ponernos en el lugar de ni infantilizar, ni ponernos en esos lugares que son hasta ridículos, ¿no? Pero lo que es importante es lograr el relato de la otra persona que yo voy a entrevistar. Para eso vamos a necesitar preguntas abiertas y una escucha activa, poder seguir el hilo de la conversación, de lo que el otro me está contando. Muchas veces nosotros vamos a ir con una serie de ejes que a la entrevista no se van a dar, el eje 1, eje 2, eje 3, como lo formulamos, ¿sí? Porque voy a arrancar con una pregunta grande y tal vez el entrevistado ya comienza a contarme y me responde lo que tenía como último. Lo importante es la escucha activa. Yo tengo en mi cuadernito y tengo a mi compañero, mi compañera, que nosotros sabemos lo que queremos preguntar, pero tenemos que estar, tener bien habilitada la posibilidad de escucha de ver qué es lo que me está diciendo el otro. Bueno, eso ya lo vamos a ensayar. Lo primero que van a hacer, me parece muy bueno, Laura, que hayas traído el video con la boca llena. Lo primero que van a hacer es mirar el video, porque nuevamente en el video vamos a tener como el perfil de nuestros posibles entrevistades, ¿sí? Esos son productores de Rosario, pero el perfil va a ser parecido. Entonces, ahí vamos a poder tener como una hipótesis de cuáles serán nuestras entrevistades. Después vamos a ir viendo preguntas por bloque, preguntas guías. El primer bloque es qué producen, cómo producen y cómo mercantilizan o venden lo que producen. El segundo bloque, cómo aprendieron esa producción. Y el tercer bloque, si creen que tienen algunos aprendizajes más por hacer o formaciones por hacer o qué les gustaría aprender. Son tres bloques que tendría que tener la entrevista. Y ahora lo que vamos a diferenciar es que, como decía Laura, nosotros diferenciamos, es decir, no nosotros, la sociología, las ciencias sociales en investigación, la metodología de la investigación. Ustedes ya lo vieron la diferencia entre una encuesta, un cuestionario y una entrevista. El cuestionario tiende a normatizar las respuestas, es decir, por opciones, por sí o no, y a lo sumo el por qué. Abre alguna variable para que expliquen un poco más. Entonces, las preguntas para una encuesta son preguntas más bien cerradas. ¿Usted cree que esto es posible? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Lo que vamos a intentar hacer son las preguntas de la entrevista. La entrevista tiene como objetivo que el entrevistado se esplaye en lo que piensa, en lo que él cree. Entonces, las preguntas son más bien abiertas. ¿Qué opina usted? Reláteme cómo fue que se constituyó un productor. ¿Usted produce solo, con su familia? ¿Cómo es que es esa producción familiar? Claro, ¿cómo es esa? Cuénteme un día de producción suyo. Digamos, cosas abiertas para que la entrevistada se esplaye sobre lo que nosotros le estamos preguntando. Porque lo que queremos entender es cómo piensa él, comprender su lógica. No que satisfagan nuestras dudas, sino más bien entender cómo relata él su vida cotidiana, cómo relata él lo que le pasa. ¿Sí? Es decir, después veremos, si tenemos más inquietudes, cómo seguimos averiguando eso. Pero por eso, en este momento, tenemos un foco. Entender qué produce, cómo produce, puede ser dónde también, digamos, qué tipo de tierra, si produce en las tierras del paso, tiene producción en sus tierras. Bueno, cómo comercializa y cómo aprendió eso, qué aprendió y cómo aprendió, y qué necesita más aprender. ¿Sí? Ese es el foco. Bien. ¿Está claro lo que tienen que hacer? Sí, ahora quedó más claro. ¿Sí? Bueno, entonces, es una guía de entrevista. Es decir, que no quiere decir que las preguntas después sean todas iguales. Primero, vuelvan a verles, vamos a volver a poner el video. Yo se los colgué en el grupo de WhatsApp al video. Bueno, ya está colgado en el grupo de WhatsApp, así que primero miran eso, después hacen la guía de entrevista, y nos la mandan el día miércoles. ¿Sí? Porque así las podemos mirar entre jueves y viernes para hacerles una devolución. Por el otro lado, les vamos a dejar un TP, que va a ser una guía de lectura de dos textos sobre necesidades y demandas, que también van a tener que presentar, ahí les podemos dar más changúria hasta el jueves, ¿no? ¿Sí? Bueno. Que va a ser una guía de lectura sobre el tema de necesidades y demandas. ¿De acuerdo? Sí. Sí, sí. Bueno. ¿Dudas? ¿Preguntas? Claudia, ¿lo hacemos grupal o individual a la guía de entrevista? No, la guía de entrevista es grupal. Ok. Lo que es individual es el TP. En este caso el TP es individual. ¿Eh? Pero la guía de entrevistas es grupal. Sí, tenemos que tener tres guías de entrevistas. Es decir, se pueden consultar incluso entre grupos, porque después la idea es que queden lo más parecidas posibles, en el sentido de que podamos ponernos todos de acuerdo en qué preguntar y en cómo preguntar, ¿sí? Pero en principio eso después lo podemos ver la clase que viene. En principio háganlo grupal, ¿sí? Entre cada uno de los grupos que ya están conformados. ¿Alguna otra duda, pregunta, cosa que no se entendió y no hemos sido claros? Vamos a sumer también el texto de Bordier y el power que presentó hoy Diego. Así que en el campus van a encontrar el power de la clase de hoy, aparte de la grabación. Van a encontrar el texto de Bordier, dos textos sobre necesidades y demandas y el TP. ¿Estamos? Sí, sí. Sí, sí. Bueno. ¿Alguna duda, pregunta, comentario, algo que quieran decir? Que se salen de la vaina por comentar. Qué confuso, que no entendimos nada hoy. ¿Algo de eso? Yo tengo un aporte, porque me quedé con la sangre en el ojo. ¿Qué se puede hacer? ¿Sí? Sí, sí. Ah, lo de la chaceta. Alimentar. Nos quedamos con eso en una situación. Y ya que estamos hablando de franceses, como Bordier, hay otro francés que desarrolló un concepto muy interesante, que es el de construcción. Que tiene, bueno, una cuestión sociológica que no vamos a entrar. Pero es muy importante en este proceso de la comunicación interpretar cuáles son los sentidos que hay detrás de cada uno de los mensajes. Y en relación a esto que conversábamos con Analia del estudio de los consumos de la tarjeta alimentar, hay que tener en cuenta algunas cuestiones que básicamente las resumimos. Es, ¿quién lo dice? ¿Cómo lo dice? ¿Por qué lo dice? ¿Sí? ¿Desde qué lugar, no? Lo que ella mencionaba, básicamente, es un estudio de una consultora que se llama Centia. Que, básicamente, Centia lo que hace es análisis de datos de Big Data para las grandes cadenas de comercialización. O sea, estamos hablando de que ese estudio lo firma una consultora que saca datos a través de lo que las máquinas registradoras de venta de los supermercados hacen. Para que ustedes tengan una referencia de quién es Centia, les voy a mostrar, más allá de quién es, a quién atiende, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Como para saber... En ese caso, de ingresos, sería... ¿Quién paga? ¿Quién paga el estudio, no? Por decirlo de una manera. O sea, ¿a quién le paga el estudio de ciencia, no? Centia trabaja para, nada más ni nada menos que el conglomerado industrial alimentario y del agronegocio de la Argentina, ¿sí? Porque ahí tenemos a Biersoft, Bayer, después tenemos a Mondewoo, Belés, Bago... Bueno, tenemos una cantidad de gente muy interesante, CSU, tenemos acá todo, Page, Procter & Gamble, Lunilever. El gran conglomerado industrial agroindustrial argentino, podríamos considerar, está detrás de las investigaciones que lleva adelante Centia, ¿sí? Y el dato de lo que ustedes mencionaban, o por lo menos interpretamos nosotros, hace mención a una semana de facturación de los supermercados de Concordia, ¿sí? Básicamente nosotros también lo sacamos, para que ustedes tengan una referencia. El título de la noticia es del medio InfoAE, y dice, pañales y productos de higiene entre los artículos que más aumentaron sus ventas por la entrega de la tarjeta alimentar. No vamos a hacer el análisis de texto de todo ese tipo de cosas, pero básicamente dice que las ventas de los supermercados de Concordia, donde el gobierno entregó la tarjeta, subieron un 49%. La pregunta es, ¿qué, cuándo, dónde y por qué? Básicamente, esta tarjeta se entregó en diciembre del año pasado, y entonces se midió que entre el 15 y el 22 de diciembre se hizo este registro, ¿sí? Tomando la variación en la facturación y la venta de los supermercados de Concordia, y comparado con el año anterior y con la ciudad de Guadalupechú y Paraná, donde no había tarjeta en ese momento, ¿no? Entonces, a partir de ahí, las ventas, comparado día 18 de diciembre con 18 de diciembre, varió un 49%, ¿no? Entonces, el día que comenzaron a vender, comenzaron a vender. Y el dato dice que en Concordia, las categorías donde más incrementaron las ventas fueron pañales infantiles, prepizas, productos de protección femenina, margizantes, caja nereña, polvo para potres, etc. En realidad, esto es un cálculo de una semana cuando se entrega esa tarjeta. Una semana. Antes de las fiestas, ¿no? Claro, una semana previo a Navidad, o sea, del 15 al 22 de diciembre, una semana en una ciudad previo a Navidad. Y se saca este dato. Lo interesante es saber que este dato, básicamente, es la foto de ese momento con esas personas que medianamente tienen acceso a una determinada compra diaria, que con la tarjeta alimentar pudo comprar otras cosas más. Y de ahí tenemos este dato de los pañales infantiles y las cuestiones. Pero, ojo, fue del 15 al 22 de diciembre en Concordia la primera vez que dieron la tarjeta, ¿sí? Porque nosotros nos intentamos ir al, digamos, al desarrollo de los datos que se han cargado durante el tiempo, ¿sí? Podemos encontrar que al 21 de junio del 2021, ¿sí? Nos encontramos que las tarjetas del ticket promedio son de 2.625 pesos y las compras se concentran en lácteos y en carnes, ¿sí? Entre las cosas, bueno, no vamos a analizar todo el dato, pero básicamente tengan precaución a la hora de... Esperá, con tal de dónde sale el dato de que las compras se centran en lácteos y carnes, en la fuente del dato. La fuente del dato es del ministerio a través de la dirección, ahí lo cerré, la dirección de estadísticas del Ministerio de Desarrollo Social. De Nación. De Nación, claro. De todas las tarjetas en un acumulado. Exacto, de acumulado, es lo que se compra. Por eso, tengan precaución a la hora de manejar el dato, porque es diferente manejar la progresión del consumo del programa de la tarjeta a lo largo de la implementación en cada uno de los meses, con cada una de las cargas que se dice en cada tarjeta, con la semana en concordia al momento de haber sido entregada la tarjeta. Eso es importante tomar... Para llegar a las dietas, encima. La distancia, básicamente, esa distancia es el parámetro de objetividad que uno tiene que tener enfrente al dato a la hora de validar o no a un interlocutor frente a una situación en la cual no podría llegar a no inferir que detrás de Sienta hay cierta cuestión. Bueno, podemos, no es intención ahora porque ya es muy tarde, pero no es intención, pero le podría traer los datos de Sienta comentando lo contento que están los supermercadistas argentinos con el precio de cuidados y la tarjeta alimentar que les mantuvieron el negocio abierto y subieron las ventas en el proceso de peor, comparado con el proceso de peor impacto de la pandemia. O sea, que esta gente, tenganlo en cuenta en cómo se maneja y cómo se inserta el dato dentro de la discusión de la realidad, porque siempre detrás de hay una estructura, digamos, en cuanto a símbolos, valores y significados que tienen un objetivo, digamos, que muchas veces no es el que más claro será conocer. Simplemente para... Que tiene un enunciador que tiene intereses particulares, entonces, concluir. Siempre hay que preguntar quién lo dice, cómo está construido ese estudio, a qué intereses responde, para poder entender bien la realidad, porque si no uno puede llegar a conclusiones apresuradas, que son fragmentarias, porque no es que es mentir ese dato. Es verdad, pero es verdad, pero es verdad, en una semana, cuando se entregaron las tarjetas, antes de Navidad, digamos... No, 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 pero en realidad porque subí ahí un poquito del resumen del webinar este, con el estudio, con el grupo poblacional específico, este, no, que no tiene que ver con lo que se está hablando, ni es una conclusión. Solamente lo dije como un dato más, como ejemplo de la tarjeta alimentar, pero bueno, ahí están los datos, el estudio, dónde se sacaron, este, porque son dos cosas diferentes. Está buenísimo, diferente de lo que está hablando Diego, de lo que vos presentaste, ahora lo vamos a mirar. Pero está bárbaro que los hayas traído, porque nos da pie a volver a tomar otros elementos de quién enuncia, cómo enuncia, de qué manera se presenta el problema de la realidad, porque es lo que estamos viendo. Es decir, los problemas son construcciones sociales, según el dato que uno recorta, cómo lo analiza, cómo lo dice, entonces, lo que nosotros estamos haciendo en tarea docente es interpelarlos a ustedes, que es muy importante para ver cómo uno está construyendo el problema, dónde están esos datos, qué toman, cuán objetivos son, si están tomando todos, si están tomando una parte. Es decir, al contrario, nos parece bárbaro que lo hayas traído, ¿no? Y nadie te ataca, Ani, por eso dijiste en mi defensa. Al revés, aprovechamos lo que vos traes para explicar que ningún enunciador es neutral y que la construcción de un problema tampoco. Por eso es tan importante, y lo marcaban ustedes cuando hicieron el ejemplo de había una vez, es tan importante quién construye ese problema. Y cuando el grupo 3 decía con tanta claridad que había que construirlo en conjunto, y hablaban de saberes y poderes, tiene que ver con esta concepción de lo que estamos hablando. Es decir, un problema puede ser construido solo desde las necesidades objetivas y desde una construcción, solamente desde una perspectiva, puede ser construido con otras perspectivas que de los actores de los problemas. Entonces, desde ese lugar es que lo estamos trayendo como para que no quede en el aire algunas cuestiones que sí estuvimos viendo en la materia con respecto a quién enuncia, cómo enuncia, de qué forma, porque nos parece que eso aporta justamente al espíritu crítico que implica el modelo problematizador. Ahora, si vos hubieras sido activa y hubieras traído y hecho esa conexión, no hubiéramos tenido la oportunidad de pensar sobre esto. Así que al contrario, bienvenido sea. Y ahora vamos a ver lo que mandaste, que no es lo mismo que plantea Diego. No, hablando de enunciador, digamos los datos no son de Cienta, o por lo menos no directamente, sino que es de la encuesta de la deuda social argentina de la UCA. Que también hay ahí un correlato interesante entre los datos que publica el Observatorio de la UCA, comparado con datos de otras estadísticas de políticas públicas, que también está muy interesante de poder sacar la conclusión de desde dónde se dice y cómo. Muy interesante el aporte de esto de Analia, porque nos da la pauta de lo importante que es que se generen estos lugares para que a partir de la confrontación de datos nosotros podamos lograr esta cuestión, digamos, esta síntesis entre tesis y antítesis, que nosotros podamos llegar a hallar, más allá de lo hegriano que planteó, que podamos pensar en encontrar puntos desde dónde poder discutir y articular posiciones argumentativas en busca de un nuevo panorama. Muy interesante. Bueno, muy bien. Ahora después lo vemos y seguimos con el análisis. Bueno, gracias Analia con eso. Y de ninguna manera nadie te atacaba para que te tuviera... No, 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 no me siento atacada para nada. Solamente quería decir en mi defensa que no era lo mismo y me parecía que no era lo mismo, por eso quería como defender un poquito lo que estaba, lo que había traído a colación. Perfecto, perfecto. Bueno, muy bien. Vamos a seguir, no lo vamos a dejar. Ya hicimos una estrategia para buscar datos fidedignos de otras fuentes. Así que vamos a ver si lo logramos y vamos a seguir viendo. Porque es como muy bueno el ejemplo de cómo se hace la lectura del contexto a partir de los distintos enunciadores, ¿no? Y esto me parece que es un buen ejercicio para ustedes para ver cómo se posicionan, ¿sí? Me acuerdo que una vez tuvimos una discusión en el centro de salud con los que éramos los dos directores, con la nutricionista, con una de las nutricionistas. De hecho, se pasa a una nutricionista que ahora es muy famosa y está muy encombrada, donde nos sostenía que la producción de lácteos era insuficiente para las necesidades de la producción argentina. Porque había una cantidad de leche que se exportaba en forma de leche en polvo y entonces cuando se sacaba la exportación no alcanzaba. Entonces nosotros decíamos, no, sí, no es que sea insuficiente, es suficiente nada más que se prioriza la exportación sobre las necesidades poblacionales. Es decir, fíjense, eso estaba escrito en un libro también de otro encumbrado nutricionista muy conocido, donde planteaban cuáles eran las producciones que tenía Argentina y las necesidades nutricionales y si era insuficiente o suficiente. Eso estaba sostenido en un libro del conocimiento científico, pequeño detalle, que lo que es inmovible es la rentabilidad de los exportadores de alimentos. Es decir, uno lo pensaría distinto, yo personalmente digo, a ver, cuántos son los requerimientos de aportes de leche para la población virginia, tanto, cuánto producimos. Lo que resta se exporta, que es el excedente. Esa es otra manera de pensar la realidad. Pero que los datos, es decir, que si te das 100 y vos necesitas 80 días que no alcanza porque exportás 40, hay algo que está mal. Es decir, alcanza nada más que la comercialización se elige desde una determinada intencionalidad. Entonces eso es lo que llamamos manipulación de la información. Entonces digo, esta encumbrada nutricionista actualmente es docente universitaria y esta encumbrada nutricionista es docente universitario. Y están enseñando algo desde los intereses de un determinado sector, ¿no? Desde la realidad. ¿Se entiende? Después discutamos, bueno, si es verdad que ese sector tiene que ser prioritario porque tenemos restricción externa y es importante la exportación. Pero, es decir, no es que no alcanza, es que están más distribuidos. Distinto el problema. ¿Se entiende? Es decir, una cosa es decir, no alcanza la producción y otra cosa es decir, es decir, alcanza, pero se la lleva, se la llevan a unos pocos. Son dos cosas diferentes. Entonces, la idea es, cada uno puede alinearse con los sectores que les parezcan. Eso no es censurable. Lo que es censurable es engañar. Engañar con el conocimiento científico. Es decir, no decir qué dicen exactamente los datos. Bueno, después de esta reflexión y siendo ya inmedia, les damos las buenas tardes a todos. En fin, bueno, gracias.